Mayor autonomía de los grupos temporales de trabajo para oportunamente establecer acciones que reviertan la alta incidencia de la COVID-19 es una urgencia ante el panorama epidemiológico que vive sin fuegos, enfatizó la miembro del Comité Central del Partido y primera secretaria en esta provincia, Marídez Fernández López. Con más de 300 casos activos, la mayor cifra que ha reportado el territorio durante la pandemia, actualmente aquí se implementa una nueva dinámica de estudio de casos y de población. Casi unos 1.500 PCR se realizaron en el municipio Rodas a partir de la compleja transmisión que evidencia en varias comunidades. No se nos puede quedar un caso positivo, el protocolo dice 24 horas, pero yo digo que más de 3 no pueden estar y como hemos estado insistiendo, si hay que coger un carro donde sea hay que cogerlo. En cuanto a las indisciplinas sociales y la falta de supervisión sobre lo dispuesto para evitar el contagio por la COVID-19, se retomarán a partir de este miércoles los 7 puntos de control para acceder desde otros territorios a Cienfuegos y la correspondiente salida. Igual mecanismo se activará con respecto al municipio Cabecera. Lo que hemos logrado desde los últimos temporales o antes de los consejos de defensa es que la población quiere la percepción del riesgo que nos hace falta en este momento. Y la población sigue en la calle, sigue sin guardar el distanciamiento que hace falta, sigue sin usar el nazobuco cuando hace falta. Incluso le estamos pidiendo a la población el nazobuco aunque sea su vivienda, es importante su vivienda. Cuando los modelos de transmisión epidemiológica y la realidad evidencian la compleja etapa por la que transita Cienfuegos, se imponen el autocuidado, el estricto cumplimiento de las medidas higiénicos sanitarias, así como una mayor exigencia y mano fuerte apegada a la ley en esta dura batalla contra el nuevo coronavirus. Mayelín del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.